Venga, se llama Marc Martínez. ¿Has fijado si a la derecha está la escalera, si a la derecha está la escalera? Sí, sí, ya está. ¿Pero a la derecha está la escalera? Sí. ¿Por qué no? No tengo cámara, tío. No tengo luz. La linterna pequeña no la tengo. No, no, sí. Te aparece un día, Luz. Te aparece un día. Pues no la tengo, no me parece. He escuchado por aquí crujir una madera, eh. Es que no me deja... ¿Cómo coño muevo la cámara, tío? Tienes que ponerla y darle al clic izquierdo y la va girando en el sitio donde la vas poniendo. Ah, vale, 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 ahora sí. No tengo luz, tío. No tengo cámara, o sea, no tengo luz. Voy a estar aquí a oscura. Suelta algo. Qué mal rollo. Y coja ahí. Tienes que soltar algo o eso. Es que... Uy. Ahí está. Doña... Doña... Doña papada. Con las botas las han causado. El libro ahí. A ver si quiere escribir algo. No. Ahí no me gusta. Ponlo aquí en mitad del suelo. La entrada. No puede. No puede. Me deja ponerlo en suelo. Deja ponerlo en suelo. A ver. ¿Será que tengo que bajarme? Sí. Vale. Perfecto. Vale. Yo te tengo que seguir porque no tengo nada de... Pero... Ahí va. A ver. Es que has cogido yo tres cosas. Llevas tres cosas. Una cosa de ella, la tienes que poder tirar. O algo. Y coges tu linterna. También una de las cosas que llevas tú, la cojo yo, pero yo solta las dos cosas. No, pero si yo es que antes tenía la linterna sin utilizarla... Escúchame. Es que llevas tres. Llevas tres cosas. Sí, pero no. La del hombro, supuestamente. Dándole gate, puedes encenderla. Que antes la podía encender, aparte de la que tenía en la mano. Y ahora... Ahora no. Ahora no me aparece. La aparece está encendida. Se te va encendida. Sí, pero no me alumbra. Antes me alumbraba. En la otra... En la otra partida me alumbraba. Yo te lo he hecho por malumbre. Es como una luz auxiliar, aparte de la linterna de mano. Eso bien, vale. Pero deja una cosa que tiene ahí, y suelta una cosa y coge la linterna. Y yo cojo lo que te falta. A ver, yo tengo espacio vacío. Vale, tomate. Tira el walkie y voy a por la... A por la linterna. Mira que guay la luna. A ver si te me hablas. ¿Cómo se llama? Marc Martínez, ¿no? Marc Martínez. Marc Martínez. Marc, ¿estás ahí Marc Martínez? Si estás aquí Marc Martínez, escribe en el libro. Marc Martínez. Uh, hay mucha niebla, ¿eh? Marc Martínez. Abre la puerta. Esa puerta cerra, tiene una llave. Vale. No le dan una luz, anda. Parece que está dando los pantalones tú. Venga va, pues vamos para aquí. Marcinez. No deja un ojito en el libro. No se ven huellas por ahora. No veo huellas en la ventura que se le ha puesto él. ¿Eso eres tú? ¿El qué? Eso eres tú, ¿no? ¿El qué? Eso es el ruido que te da gu 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 gu. Con la radio tío. ¿Si la radio la tienes tú? Es que no he venido a desientarse tío. Que yo no estoy haciendo ruido, que la radio la tienes tú. Que no, que no, que no, que has hecho tu... No me ha engañado. Que yo he hecho gu 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 gu. ¿Los cuáros de Hitler? Yo no he hecho ruido, he hecho con la linterna en la mano. Yo tengo un nintendo en lugar Yo tengo esto Martíne Está casada mucho con miedo Martíne, ¿estás aquí? Vale, está a la puerta de atrás A ver si está aquí en el porche Vale, de momento actividad no hay Tampoco Actividad parece que no hay Yo iría directamente a la planta de arriba Venga, vamos para ello Aquí hay otra puerta Que creo que es el sótano Una de ellas ¿Estás por ahí? Uff, que cague tío Mira un montón de polvo y todo que hay Dale la luz Dale la luz No, que susto Los cuadros están Vale, Martíne, ¿estás aquí? Vale, y había otra habitación aquí detrás A ver si otamos algo que Que mueva él o ella Sí Y vemos si dejaba Si dejaba huella o no Uff, que montón de Menos mal que era pequeño tío Que montón de De cosas hay ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Una sombra, tío ¿Qué coño es esto? Vale, es tu sombra Ahí va, es tu sombra Ah, es que ve como Como una uve Es que se ve como una uve Es que se ve como una uve Es que se ve como una uve ahí Muy extraña No aparece la sombra Es que en esta sombra Porque no se ve pena No se como está viendo el sombra Bueno, Martíne, ¿estás aquí? Chapa, te lo he perdido Manifístate Harry ¿Dónde estás? Uff ¿Todo a entrar aquí en el cuarto baño? No Martínez Manifístate Pues había como Descapate ¿De algo? Había como un pequeño De lugo en el cuarto de baño Lo que yo no veo es el garaje ¿Dónde está el garaje? Martínez ¿Esta puerta que es la que falta? ¿Qué pasa? ¿Puedes mover un muñeco? Joder, por lo menos va a quedar a la pequeña la casa De pequeño pues tiene poco esto Esto de pequeño tiene poco Tiene un montón de puertas Yo ahora mismo estoy perdido ¿Qué coño lo vas haciendo? ¿Por qué? Ah, mira, esta puerta de al comedor Ya has abierto la puerta que estaba bloqueada desde dentro ¿Dónde está tu puerta? Esta puerta la he abierto desde dentro ¿Te acuerdas que esta puerta estaba bloqueada? Sí Mira, la he abierto desde dentro Vale, este fantasma no se me manifiesta mucho, la verdad No, nada, de momento nada De hecho, es tan tranquilo que me voy a llevar el libro, ¿no? Que aquí no se ha movido mucho Que me he dado las escaleras, hijo Sí, las escaleras dan un mal rollo de calucinas, tío Aunque bueno, hace poco el cachillo que tuvimos, la escalera que había tampoco era mucho mejor que esta No A ver, aquí hay que ver luces por algún lado Sí, la gracia va a ser cuando nos apague las luces Bueno, a lo mejor no están, no están adhesivos, ¿eh? A lo mejor no es buena gente Voy a dar la luz de a los que lo ponen aquí Vale Ok Sigue sin mover nada Voy a, voy a escribir ¿Puedo poner el libro aquí arriba? Bueno, voy a poner aquí mejor ¿Esta puerta la ha abierto tú o estás abierta? ¿Tú has abierto una puerta aquí dentro de la habitación esta? Eh, yo no he visto nada Pues vente, vente, aquí hay una puerta abierta y es como un desván gigante Mira, aquí, esta puerta está abierta ¡Ah! Una huella, una huella, una huella, tío Está aquí, está aquí, está aquí, vale, vale Alumbra, alumbra aquí, alumbra aquí, alumbra aquí, alumbra aquí, alumbra aquí Que había que hacer una foto Un segundo, me voy a coger el libro Me voy a coger el libro por el clima Ya sabemos que está la puerta acá Esta puerta que estaba abierta, alumbra aquí La huella, más para arriba ¿Aquí de la huella y nada? Está como aquí en el centro, ahí Arriba, arriba, arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Está aquí y en medio? Ah, aquí hace una foto, vale Dime, aquí hace una foto Te lo he dicho tres veces, cabrón No, lo has dicho ¡Muta aquí, puta aquí, puta aquí! Me lo has dicho, ¿a qué? ¿Qué coño? Uh, uh, uh La luz ahí es raro, ¿eh? Sí ¿Está? Estamos aquí raro, donde está el coleguita este Vale, ¿actividad no captó con el sensor? ¿Actividad no captó? Vale, pero lo que es importante también de aquí Es coger Y dejar libre en el suelo Y ya no te voy a encender la luz, porque claro, no va a pagar todo Sí ¿Y la luz, dónde estaba? No lo he encontrado No lo he encontrado, abajo se supone, pero ya no lo he encontrado Hija, puta Esto es un cuarto baño, no vea, madre mía, ¿quién tiene esta foto en el cuarto baño? ¿Para estar genial de ir a cortarte eso? Vamos, vamos a buscar, vamos a buscar una Y esto, no vea Menudo bizarro Vamos a ver Tengo esto en el cuarto baño y me tiró estreñía tres semanas, ¿vale? Me tienen que operar para sacarme el premio Voy a estar en la luna Aquí, por aquí al fondo echaba... Este para aquí, este para abajo Voy, aquí de momento no veo actividad, ¿eh? Este para abajo La habitación de arriba es más pequeña que la de abajo Vamos a darle a... ¿Dónde está el moreno? La lucha aquí La lucha por aquí La lucha por aquí al fondo Aquí, esta va mal ¿Vamos a ver por aquí? ¿Aquí? Se supone que era en un garaje, ¿no? Ah, aquí, 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 siguiente puerta No, esta está cerrada ¡Ay, su puta madre! Claro, tío Pues ahí está Pues vamos a girar por aquí a la izquierda a ver si la encontramos No, vamos Qué susto el ventilador No, 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 no veo mucho lo mismo Lo mismo hay una puerta desde la calle Sí Lo mismo hay una mierda Mejor un mojón, ¿sabes? Uh, ahí hay como una luz roja dentro, está ahí Esa es, eso, eh No hay una luz No hay una luz La llave, no hace falta La llave No hay una luz No hay una llave Uh, ruido a la izquierda, eh Me da un problema para controlar la llave ahora, ¿sabes? Sí, para allá. Tú tienes el luz normal, ¿no? Yo con el luz esta veo menos que... Que pepe le eche, ¿eh? Y las llaves son muy desimuladas, tío. Aquí está muy atento, muy piano. Sí, las llaves son muy pequeñas. Me imagino que la llave estará arriba, porque esto de aquí abajo lo hemos buscado bastante bien ya. En la parte de abajo hemos buscado bastante bien. En la parte de arriba es lo que nos queda por mirar. ¿Verdad? O sea, eso se han manifestado arriba. Claro. Y es bastante divino. No se manifiesta mucho, ¿sabes? ¡Hostia! No ha vuelto a encender a luz, tío. Bueno, Martín... Sí, sí. Vamos para arriba, vamos a aprovechar, vamos para arriba. Bueno, Martín, me ha ido encachoando, tío. Sí, me ha ido encachoando, ¿sabes? Yo me he quedado su puta mano arriba. Bueno, básicamente yo me he quedado su puta mano. A ver, la llave, si la encontramos, tenemos que aprovechar para encontrar la llave. Bueno, aquí en el cuarto de baño, no hay huellas destilares. No, 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 no. Habéis hecho mi radio, ¿no? Ah, sí, bueno... Mi radio, que confunde. ¿Tú has visto las puertas estas? Sí. Bueno, vamos a cerrar ahí. Quinta de esa palabra. ¿Has dado tu un agua? Si Si ¿Quieres dejar de alertarte y darte tu juguetes a las cosas? Porque parece que el fantasma es tu Estas más del estudio, a todas las demás cosas que el fantasma Apaga sin luz ¿Quieres? ¿Dónde dios detalles? Dando a todos los botones O sea, nosotros la luz Nosotros fueron en el cuarto Aquí, aquí, aquí es donde está El misterio es bueno Aquí antes encontramos la evidencia más grande que fue, que ha sido la, 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 el libro, el libro, el libro, ¿no? El libro. Puta luz, coño. Hostia, hostia. Una radio. Mira, mira. Ah, deja. Mira, 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 mira. ¿Lo has dado tú? Sí, lo he dado yo, pero se ha escuchado hablar. Lo está cambiando, ¿no? Está cambiando, está cambiando. Está, lo que es hasta aquí. No te pone nada, ¿no? No, no. El detector de materia este no encuentra nada de momento. Me voy a dar una vuelta por aquí a ver. Me quiere irnos que tú no hay, joder. ¡Eh, eh, eh! No te, la vidas, la vidas. Voy a dar una sombra, la vidas. ¿Qué pasa? Toma la madre, ¿no te está? ¿no te está? ¿no te está? ¡Eh! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? uminame le quires no, me fui corriendo tío me fui corriendo tío me fui corriendo tío me fui corriendo tío ¡Hijo de puta, tío! Nos han cerrado, nos han cerrado, tío, arriba ¡Hijo de puta, qué susto! ¡Qué susto, tío! Le he visto la sombra, le he visto la sombra, ¿eh? Su puta madre, tío ¡Hijo de puta, Blas Martínez, tío! ¡Uff! ¡Hijo de puta! Sí, sí, es que se ha escuchado hablar Y luego de... Venir corriendo como para nosotros Lo que pasa es que hemos podido abrir la puerta ya ¡Hijo de puta! Pero al principio estaba la puerta como bloqueada ¡Hijo de puta! Tú has salido y ya muertas para la puerta, ¿sabes? No dejó todo de dentro ¡Hijo de puta, tío! ¡Viene la vida! ¿La vida? ¡He llorado, tío! ¡He llorado del susto! ¡A ti te has reventado, tío! ¡Beludo cabrón, tío! ¡Jajaja! 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 Yo sí, pero... Pero no sale nada Mira, mira el diario de cámara Le he hecho la foto justo para donde he hecho Y no ha salido nada Justamente he visto la sombra yo ¿Te robas? Sí, pues no ha salido nada, tío He hecho la foto y no ha salido No sé por qué A ver, vamos a revisar A ver, vamos a revisar Vamos a revisar Vamos a ver que te mostré ahora Y si no te vuelvo a entrar A ver, la cosa que aquí... Fíjate, tío Fíjate, en fotos, ¿no? A la derecha No estaba grabando esto, tío ¡Qué pena! En fotos, a la derecha Cuando tú tienes la cámara de fotos De fotos, huellas dastilares Cuando le das a la siguiente Te aparecen tres interrogatorios Y una como si hubieras captado el fantasma Pero no lo veo, tío A ver si tú lo ves A ver Donde está la foto Le das a la siguiente página Te aparecen los cuatro misterios Uno de ellos con la foto Una de las fotos Que es la última que he hecho Que es donde se supone que estaba el fantasma Lo mismo está en la oscuridad Ahí no lo vemos Huellas dastilares Cuando haces una foto te parece Claro, huellas dastilares Huellas dastilares Sí Ahí... Claro, ahí puede ser Pero claro, ahí no se ve nada Realmente Claro, es que no se ve nada Pero aparece como dentro de la silueta esta Sí, está dentro de la silueta del fantasma Sí Cabrón, tío Entonces... Huellas dastilares Huellas dastilares Huellas dastilares, sí está Perfecto Paranormal 5 también Esto también En FM nivel 5 también Después no tenemos nada más Y ya está, sí No te has escrito tampoco nada, ¿no? Te dejó el libro 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 Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Me la juego, pero la verdad es que muchísimo Te fue de vida, pero me la juego Te dejó el libro Te dejó el libro Los fantasmas intentarán... Me voy a bajar la gordura otra vez Porque me baja, tío Los fantasmas intentarán mirar Tu cordura haciéndolo más fuerte Cuanto más loco te vuelvas Ah, claro Espectro Espectro Tendrá una reacción tóxica Huellas dastilares Natural te atacará Hay que ver Hay que ver si es escrito La última prueba No puede dar la escritura Porque Orbe no se venga No, Orbe no Otra cosa, otra cosa Otra cosa Estamos siguientes Vamos por la cámara Cojo la cámara Que está apuntada a mí No la puerta Que no hay, no está viendo nada Y me llevo para arriba Y la pongo ¿Qué? Vemos el libro Vemos el libro Y nos salimos No ¿Me has escuchado? Sí, sí, pero... ¿Te quieres llegar tú Mientras miro la cámara esta? Claro, claro Si Usted queda aire adquilito Mientras yo cojo Yo que tengo unos vídeos Me hace alegre, ¿no? Claro que sí Venga, vamos llegando Vamos llegando Joder puta No quiere que vaya yo Jajaja 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 Vamos por la cámara Cogemos la cámara La ponemos arriba A ver si vemos Orbes Venga Está arriba El fantasma está arriba Jajaja 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 Venga, vamos Jajaja 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 Tacaño 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 Jajaja ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Por eso Vale, tío, pues no he escrito nada, tío No he escrito nada No escribe nada, si no escribe nada, pues es una prueba de que no escribe Vale Sí, sí, porque está ahí arriba, vaya, no hace falta... Pues ahí se ve algo A ver si vemos algo, pero vaya, tiene pinta de que no La actividad está muy tranquila ahora mismo Está muy tranquila, tío Uy, pero mía, no, me está bajando, tío ¿Cómo me baja esto? Sí, a ver, a mí me ha bajado cuatro puntos en nada Es que sube y baja, ¿no? ¡Ah, mira, va a sacar ahí actividad, actividad, actividad! ¿Hay actividad ahí? Vale A ver, pita, indícale que sea A ver, macho Hijo de puta, la ha apagado ¿Ha apagado la cámara? No me digas, tío No, la cámara no, la cámara no, ahora, ahora es mejor, ahora es mejor Ahora es mejor, ahora es mejor Vale Mira, mira, sí, orbes, orbes, orbes ¿Se ven orbes, no? Sí ¿Se ha visto, no? ¿Lo has visto? Sí, 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 sí ¿Ves? ¿Lo has visto? ¿Tú lo ves? ¿Tú ves los orbes? No, ahora mismo no los veo Espérate, a ver si aparece... ¿Lo ves? ¿Lo has visto ahora? ¿No? ¿No? ¿Lo ves uno o no lo veo otro? ¿Te puedes creer? Sí, sí, esto es un fallo, esto es un fallo, tío Pero bueno, hay orbes, hay... No, 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 no es un fallo, a lo mejor la haza bolsa al juego Vale La haza bolsa para que no todo el mundo lo vea Y así no es tan fácil de conocerlo Vale, sí, pues... Pero si tú lo veis, ya me das la pista de a mí Vale, hay orbes, sí, también para trabajar en equipo Claro Ahora mismo no se ve, ¿no? No, no Bueno, ahora mismo no se ve, claro, no se ve, no es mal Porque ahora mismo está, está sin actividad ¿Eso que hace cloc, cloc? ¿Eso que está tocando qué? ¿El qué? ¿Eso? ¿Eso, eso, eso? La linterna Ah, vale, vale Ahora hay otra vestida, otra vestida Sí, y hay orbe, hay orbe ahí No, yo no me he preparado ningún momento Vale, vamos a ver cuántos tienen huellas El espíritu tiene huellas El espectro tiene huellas astilares también Orbes El banshee también tiene y el póster gay Y la reencarnación O sea, la reencarnación El banshee El póster gay El espectro y el espíritu No, no, no he escrito ninguno, ¿eh? No Pero puede ser también que tenga huellas pero no escriba Que da la casualidad que no escriba Podría ser Podría ser Es que está el póster gay Es que está el póster gay Pero dice que es uno de los más ruidosos Y este no ha hecho ruido en ningún momento No, no, este es muy típido Este es muy típido, este no, no No Solo podrá marcar a un jugador a la vez Está muy difícil, está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil, ¿eh? La verdad es que sí La verdad es que está difícil Vamos a intentar descartar Reencarnación Un fantasma lento pero violento Violento realmente no nos ha llegado a atacar Bueno, pero nos ha cerrado la puerta Nos ha cerrado la puerta Y se ha acercado mucho, ¿eh? Y se ha acercado mucho, ¿eh? Y se ha acercado mucho, ¿eh? Sí, sí Y se ha acercado mucho, eso también Porque yo estaba muy iranaico ya Escondarte de una reencarnación hará que se mueva muy lento Vale Otro que deja huellas dactilares es el Banshee Que es una depredadora natural que atacará cualquier cosa Se conoce que hace hechas sus presas y las mata de una en una Tampoco ha llegado a pasar Bueno, no la ha matado ninguno de los reinos dentro de los reinos, pero... Te dicen que temen el crucifijo pero todavía no lo tenemos tampoco Un póster gay es prácticamente inútil en una habitación vacía Y puede lanzar muchos objetos a la vez Porque este no ha movido nada y no ha lanzado nada No, este no ha lanzado nada, ¿no? Pero ha cerrado la puerta y nos han cerrado Sí, bueno, es que todos mueven cosas Pero este ha movido muchas cosas, ¿eh? Para poder marcar, para poder mover, ha movido muchas cosas Yo creo que es un espectro Es el único que tiene habilidades de volar y se conoce que atraviesa paredes Es una especie que nunca dejará pisada rastreable en el suelo Y tendrá una reacción tóxica al entrar en contacto con la sal Pero claro, nosotros no tenemos sal ¿Pero tiene huellas dastilares? Sí Es que hay huellas dastilares y vemos orbes en la cámara Yo no la veo otra vez, ¿tú? Y es MF nivel 5 también Que son tres cosas a la vez, tío, es que puede ser cualquiera MF nivel 5, huellas dastilares y orbes Lo que no sé es que puede ser que tenga una y otra que no sean todas en el mismo ¿Sabes? Que no sea... Tiene huellas y tiene temperatura bajo cero Que no tenga que cumplir todos los patrones Es difícil, la verdad es que es difícil, ¿sí? Nos faltan ingredientes, tío Sí Nos faltan ingredientes, tío Es que tiene los orbes El MF nivel 5 Y la huella, es que puede ser cualquiera ¿Pero el MF nivel 5 eso es el detector, no? No, eso es la actividad paranormal El grado de... Lo que se representa Por ejemplo, está súper tranquila Es que dice, un póster gay es prácticamente inútil en una habitación vacía Nos podría haber matado a cualquier otro fantasma o atacado Oye, la puerta ha cerrado, ¿no? Ha cerrado la puerta, tío Sí, mira, 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 mira Otra vez, ¿verdad? No me da ni cuenta Yo creo que un póster gay, ¿eh? Yo creo que un póster gay Curioso No sé No sé No sé No sé Vamos por el libro Pues si nos... Vamos, aquí vamos por el libro Salimos y si no venía, pues nos recamos Venga Vamos por el libro Esta es la clave ya Esta es la clave ya Pero es que hay que ver si tienen que cumplir varios patrones o no Porque por ejemplo... Bueno, el hijo de puta apaga la luz, ¿sabes, no? Sí, sí, lo veo, lo veo apagado Si, por ejemplo, tiene huellas de achilar y orbes, no tiene por qué cumplir el fantasma todos los patrones, ¿no? ¿O debe cumplir todos los patrones? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé También podemos coger y en vez de la luz, ¿no? Ah, no, no puedo encenderla No sé, la encendida y la apagó de como me dio la gana Sí Pero nos atacó con la luz encendía, ¿no? No, no atacó la luz apagada Sí, con la luz encendía Fijamos por el libro, venga Venga Fijamos por la luz Vamos ¿Está bien vamos a ver? Uy está No ha escrito No ha escrito nada Eeeeeh ¡Ah, la merda! La merda, no me jodas No me jodas, hombre No me jodas No me… ¡Eh! ¡Eh! ¡Foto, foto! ¡Vami! ¡Vete! 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 La puerta! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡L아라�arla! Lo va a matar, lo va a matar No puedo matar, tío. Otra para mí. Lo he visto como te ha matado, tío. Lo he visto como te ha matado. Otra, otra. Es que me ha regalado, porque yo estoy tirando de vida y ya no te puedo regalar. He visto como te ha matado, tío. ¿Te lo has matado? Sí. ¿Pero has visto esto lo que era? ¿Has visto lo que era? He visto un fantasma alto, grande, con los ojos negros. Te tenía como agarrado del cuello. Mira, tío, mira, tío. Vaya por mí, tío, hijo de puta. Mira, mira, mira. Te tenía como agarrado del cuello, tío. Joder, me chocaba con la puta. Es que claro, yo con incontentidad en teoría lo que cago en un jodido. Va por el que mandas de vista. Vale, entonces. Es que no te viste, tiene que quedar la... Se tiene que quedar dentro, por favor. Sí. Me ha visto entrar, hijo de puta, y ha decidido que vaya por mí. Además, iba yo lo último encima. ¿Vis cómo ha cerrado la puerta, tío? ¿Has cerrado la puerta con cerradura, tío? Yo, yo muerto no puedo poner nada, ¿no? Sí. Creo que no. Ah, pues puedo ponerlo, por ejemplo. O sea, no he escrito, pero te voy a decir yo que ya. Yo me decía eso que... ¿Cuál? Vale, no tengo nada de ver. ¿Cuál crees que es? A ver. Estoy practicando cuál es. Este no lo lanzo, este no lo lanzo, este no lo lanzo objeto. Así que este es un ónimo de seguro. El más famoso, el primer paso, la cordura, me he vivido de usar barriga, no me voy a pasar nada de ver. Por vez, escritura, nada. Este no hace escritura, así que fuera, fuera. No está ni ley, ni timonio tampoco. ¿Y este tú has escuchado pasos o volabas? Sí, sí, lo escucho pasos. Escucho los pasos. No. Me he dormido, no podía hacer nada. Sombra. Pues te digo, voy a sacar a la cámara foto porque, digo, porque va por mí. Lo sabía que iba por mí. Sombra es bien conocida por un fantasma tímida. Bueno, no atacará a varias personas que se encuentran juntas. El sombra también te he descartado, porque me ha atacado y he estado a tu primero. Sí. Así que he descartado. Hay más escrituras, más escrituras, más escrituras, más escrituras, más escrituras. Me he descartado un poco, porque no entiendo a un vuelto. Me he puesto aquí tampoco. Puede ser. Una pesadilla tendrá... Sí, podría ser pesadilla, porque dice, una pesadilla... Tendrá más probabilidad de atacarte si estás, se encuentran a oscuras. Yo creo que... Están a más oscuras. Pero mira la Banshee. La Banshee es una depredadora natural que atacará cualquier cosa. Se conoce que hace echa a su presa y la mata de una en una. La Banshee solo podrá atacar a un jugador a la vez. No, pero, jugador a la vez, pero estamos todos juntos. No vale. ¿Se te da la duda? ¿Ve? Encender las luces hará que una pesadilla tenga menos probabilidad de atacarte. Con la luz y tiene uno no atacaba. No atacaba, pero lo va a pagar. La pesadilla coincide mucho más. Tiene orbes y otras dos cosas que no podemos continuar. Y no... Hay un fantasma editorial que queda atrás cuando el sistema se sienta amazado. Yo me lo había jugado con la Banshee, ¿no? No. La pesadilla también se ha conocido por moverse a la velocidad. ¿El jean viajará más rápido cuando más distancia entre tú? Entre él y su víctima. Pero me pones tipo de fantasma a una descubierta, ¿por qué? Dice, cuando el cuadro eléctrico está apagado, un jean no podrá actuar. Eso es lo que se dice todo. Lo va a actuar, el atacar a la bolsa, no se puede ver el hecho de su vida. Dice, el jean solo podrá marcar a un jugador a la vez. Puntos débiles en sistemas cultificios. Huellas. Sí, puede ser una Banshee. Tiene buena pinta de la Banshee, ¿eh? Sí. Tiene toda la pinta de una Banshee, porque la principal es de sol, no te iguales. Sí, yo creo que es esta. Yo voy a poner esta. Ente... Espérate un puntito. Antes, dale, espérate, ¿eh? Espérate, no es de nueve, espérate. Mirar un ente, ahora lo voy a poner en uya, o sea, la mente. A ver, yo voy a mirar el ente. O sea, fui a mente, ahora que te parece que la Banshee. También puede ser mente. Porque yo me parece que la miré a la sombra, la vi al principio a la sombra y me bajó mucho la vida. Vale, el efecto descartado. Por ejemplo, el efecto descartado. El espíritu de una novena común es... Lo fuerte que vive ninguno. Huellas, escritura, nada. Vale, yo creo que es... O es un ente, o es una... O es un ente o una Banshee. Yo me voy a jugar por Banshee. ¿Quieres jugártela tú con ente? Ah, pero yo no puedo, soy muerto. No puedo hacer nada. No puede, vale. Ya, vale. Pues, vale, no me ha salido yo duda, a ver. ¿Cuál es? Pues, otra vez. Cero, 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 cero. Yo diría que es Banshee, vamos a ver. A ver si me... Que susto, susto, es algo. No me vean. Susto en mediano, vaya. Era un póster gay, un póster gay. Era un póster gay, te caras, tío. ¿Te ha dado 5 dólares por la fotografía? A mí, 10 por la fotografía. Era un póster gay, pero... Era un póster gay, no tiene... Era un póster gay, tío. El póster gay es que no tenía Orbez, no sé por qué coño he visto yo Orbez ahí entonces. Bueno. De hecho es que me daban la opción, cuando ponía Orbez me salía póster gay. Con las pruebas, pero era que era lo único que salía. Yo, a ver, es que hace lo que lo he repasado y tampoco me apareció ninguno. Era lo único, ¿verdad? Bueno, sabes, las pruebas son una clave. Sí. Vamos a ver la tienda. ¿Qué tenemos? ¿Encuentra un hueso? ¿Encuentra un hueso? Fotografía un fantasma. Bueno, no tenemos dinero para comprar nada. Un póster, que aquí no lo ha jugado bien.